Bueno, pues yo la verdad veo a un Gerard Piaga con mucho más experiencia que como comencé, siendo un chavito que la verdad me costaba al principio estar en primera división, era un nivel muy diferente para mí, pero la verdad ahorita me siento con un poco más de experiencia, siento que todavía me falta, en esto nunca terminas de aprender, pero la verdad que la experiencia que he ganado en estos tres años ha sido favorable. Sí, la semana previa mi debut, bueno, estuve participando con la Sub-20 y toda esa semana de trabajo para el partido contra Querétaro fue donde ya me pusieron con el cuadro titular, la verdad, y ahí fue donde me hice la idea de que iba a debutar y estuve muy contento toda la semana. Bueno, en sí él no me dijo nada, salió conmigo a platicar que iba a debutar, sino que simplemente él me metió toda la semana, debuté y después fue conmigo, era porque venía haciendo bien las cosas. Bueno, desde una noche antes del juego ya desde ahí no podía dormir por estar pensando en el partido, por estar pensando en cómo iban a ser las cosas, quería hacer un gran debut, que creo que así fue, y pues fue eso, simplemente la ansiedad de jugar. Ya en el partido puedes ver a la afición, estar de visitante, toda la gente gritándote, y todo eso ya era un sueño, un sueño más cumplido. Bueno, en estos tres años, bueno, pues creo que he logrado grandes cosas en estos tres años, lo que sí quisiera destacar era mis llamados a selección mayor. En muy poco tiempo, en estos tres años que llevo, he ido a la selección mayor, y he estado yendo constantemente con la selección sub-21 y sub-22, creo que es algo muy bueno. Pues la verdad es que es algo, yo no me imaginaba, ¿no? Tengo tan poco tiempo que, se podría decir poco tiempo que tengo en primera división, pero pues ya son tres años de todos modos. Es algo muy bueno, ¿no? Estar yendo a la selección mexicana, es, creo que ha sido de provecho estos tres años. Bien, también la verdad es que me conecta a un muy buen entrenador, la verdad lo admiro, lo respeto mucho al profe, y pues han sido simplemente entrenamientos lo que he tenido con él, espero poder ir a un partido amistoso o algo. ¡Gracias!